Escucha Ladybug, tengo algo que confesarte Hace tiempo que de ti empecé a enamorarme Eres importante en mi vida Puedo luchar contra villanos aunque no tenga salida Pero contigo la cosa es distinta No puedo con tu encanto, siempre me dominas Estoy aquí para confesarte mi amor Y aunque parezca tonto, hace tiempo que lo siento Muña dentro de mí, dentro de mi pecho Siento mariposas todo el tiempo Quiero pedirte por favor me correspondas No pierdas más tiempo, la vida es muy corta Te prometo siempre voy a cuidarte Si estás a mi lado nadie podrá lastimarte Sé que de ti nunca voy a cansarme Estaré a tu lado, no importa lo que pase